Pasamos al siguiente orador. Es el doctor Federico Prada. Federico es director de bioinformática y biotecnología de la Universidad Argentina de la Empresa, la UADE, profesor titular e investigador. Es biólogo y realizó su doctorado en el Instituto Lelvar. Con casi 30 años de docencia universitaria, su pasión profesional está centrada en la biología molecular. Y hoy nos va a estar presentando la unión de los datos. ¿Hace la fuerza? Adelante Federico, muchas gracias. Bienvenida. Bueno, Mauricio, muchas gracias a vos, muchas gracias a los organizadores de la jornada. Solo quiero, como tengo dos monitores, verificar que se esté viendo la pantalla principal y no la secundaria. Si me podés decir eso. La secundaria, me parece que se ven dobles. A ver, un segundito. Ahí está, ahí está la principal. Genial, genial. Bueno, digamos, en principio, como les decía, un placer estar acá. Me encantó, me encantó la charla de Guillermo y voy a hacer referencia a unas cuantas cosas que estuvo comentando. Me fascina pensar las cosas de una manera global, con un ojo de pez, que nos permita vislumbrar no solo lo que está pasando, sino cómo está repercutiendo en nuestra fisiología, en nuestro fenotipo y en la salud. Así que, digamos, lo voy a utilizar en varias oportunidades de esta charla. Me voy a meter pato. No me gusta titular las charlas con preguntas, pero tiene un porqué haberlo puesto de esta manera y lo vamos a ir viendo. No solamente voy a hacer mención, digamos, a mi cargo actual como director de biotecnología, biinformática y, bueno, responsable de la Facultad de Ingeniería, sino que me gustaría comentar dos cositas más que tienen que ver con mi perfil. Y es mi paso por esta organización sin fines de lucro llamada Data Donors o Wikilife y, bueno, mi emprendimiento educacional, que en este momento lo estoy dejando de lado simplemente porque no tengo tiempo, que tiene que ver con Genes for Health, que es capacitar a médicos en el área de la genómica y la medicina personalizada fundamentalmente. Pero los voy a tratar de cruzar para que aparezcan en la charla. Voy a empezar con un pequeño video y espero que se escuche bien. Genomic mapping and decoding. A home-use diagnostic kit with an app-linked database. That's how we monetize. Send in a sample, map your genome, find out exactly what drugs you should be taking for what deficiency, what disease, how much, when. We'll start as a shortcut for doctors and patients, but eventually there won't be doctors, only the app and the patient. That's how we really monetize. I never thought I'd be excited to hear someone cut the human interface out of medicine, but I think I am. Bueno, es un poco provocador, ¿no? No habrá más médicos, solo la app, ¿no? Y con eso estamos solucionados. Tranquilos que definitivamente no va a ser así, esto es ficción, pero sí van a estar las apps terriblemente relacionadas con todo lo que nos pase y las decisiones de los médicos. Bueno, más o menos mi presentación va a dar vueltas acerca de las perspectivas, el acercamiento genómico y cómo eso va a permitir almacenar cierto tipo de datos que, conjugados con los genómicos, nos lleven a solución de problemas más concretos. Para ello voy a utilizar algo de historia, algo de biología y evolución, lo que tenemos y lo que nos falta. Este sería como el mapa de ruta que actualmente les voy a presentar. Cuando uno habitualmente utiliza estas tapas, es una estrategia muy utilizada en las charlas, trata de vislumbrar o de mostrarle al auditorio qué cosas son las que la sociedad en general está viviendo. Se pueden utilizar portadas de diario, pero bueno, la portada de Time es un clásico, y si tomamos todas estas portadas y las dividimos en grupos, encontramos que la ingeniería genética, la biología celular, de la mano de la clonación, células madre, la inmunoterapia y hasta incluso el análisis genético de los bebés al momento de nacer, como para predecir su futuro, es un área, otra es la bioinformática, la genómica y la nanotecnología, tal vez, o disciplinas más relacionadas con lo que corresponde al drag discovery, y por último la edición génica por parte de CRISPR. Esto es lo que tenemos hoy, sin lugar a dudas. Lo que a mí me encanta preguntar es qué es lo que teníamos 100 años atrás, qué era lo que buscábamos como comunidad científica. Claramente no lo viví, ni la mayoría de los que estamos acá, pero sí está bueno pensar cuál era el objetivo, y el objetivo era encontrar dónde se encontraba la información, cuál era el formato de la información, y sobre todo, cómo la información pasaba a función. Está bien lo que se convirtió en el dogma central de la biología molecular. Entonces uno puede visualizar la historia del siglo XX, tomando cosas del siglo XIX y el siglo XXI, en dos dimensiones, es decir, la potencia, la fuerza de la teoría de la evolución y la selección natural de la mano de Darwin, la genética de Mendel, y luego a principios del siglo, la genética propiamente dicha, y la aparición de la palabra genes de la mano de Morgan y otros científicos. A lo largo del siglo XX hay una línea muy cortita, en donde tenemos un hito central, que es el descubrimiento de la estructura del ácido desoxirribonucleico, y al final de todo, hoy, estamos viviendo este ojo de pez, esta visión global, que yo la considero, digamos, la biología de sistemas. La biología de sistemas la represento con este símbolo celta, simplemente porque todo se conecta con todo, las raíces de un árbol se conectan con las ramas, e interpretar esto nos da solución a problemas, concretamente. De hecho, es lindo compararlo, no sé si lo hago en alguna diapositiva, ahora se me borró, pero si desarmamos ese árbol y mostramos un interactoma de factores de transcripción, se puede ver una similitud muy bonita. Pero bueno, concretamente, ¿qué pasó, o cómo podemos visualizar esto en tres dimensiones, no en dos dimensiones? Es decir, tratar de entenderlo con hitos, y ubicarlo en dos colinas, ahora vamos a ir a ese punto. Pero en 1986, para la historia que les estoy contando, ocurrió un hito terriblemente importante. Y lo voy a dividir, digamos, contando un poco de la historia. En 1986 apareció este chip, que vemos acá, es un chip, el 286 transició a 386, revolucionó la computadora, las máquinas, fue la primera vez que una máquina, digamos, IBM, tuvo un corazón Intel, y bueno, la cantidad de cálculo que se generaba con esto era verdaderamente irrisoria, pero para aquel momento maravilloso. En 1986 también, se nos fue para atrás, tenemos el desastre de Chernobyl, en 1986 tenemos el gol de Diego a los ingleses, el Mundial de Fútbol, se va para atrás, vamos a ver si avanzan, de México, Pelotón, mejor película dentro de los Oscars, el fin de la Guerra Fría, el aterrizaje de una avioneta en la plaza del Kremlin, esta pastilla, que es el Viagra, y que en ese momento ocurrió un hallazgo terriblemente importante, que es, digamos, el descubrimiento de que el óxido nítrico y el factor relajante derivado del Notelio es exactamente lo mismo, y ahí cambió un poco la historia y llevó a este blockbuster de la industria farmacéutica. Y en el mundo editorial, ¿qué pasaba en 1986? Por primera vez se acuñaba, se utilizaba la palabra genomics, y la genómica dejaba de ser la genética clásica, trataba de utilizar esta visión global, esta manera de ver las cosas con un ojo de pez, no apuntaba a los genes, sino a la sumatoria de todos ellos para entender un genotipo de manera completa, y claramente cambió la historia. ¿Y cómo cambió la historia o cómo la ubicamos en un contexto en tres dimensiones, como decíamos recién? Bueno, lo que vemos acá es a Darwin en una de las colinas, a la biología del sistema de la otra, una subida y una bajada, y lo que vemos en la bajada, fundamentalmente, es cómo, de manera, digamos, molecularosa, así lo determino yo, nos vamos acercando al porqué de las cosas. Y el porqué de las cosas tiene un hito, tiene un tope, tiene un fondo, que es la dilucidación de la estructura del ácido desoxirribonucleico. Es decir, nos fuimos metiendo para entender el porqué de la genética y que la selección natural a nivel molecular. Pero de ahí en adelante, ese camino se convirtió en un camino holístico, un camino que mostraba, el primero es un camino reduccionista, está jugando una mala pasada la animación, pero creo que lo vamos a poder sortear, es un camino reduccionista en donde buscamos el porqué molecular de las cosas. Es decir, Darwin podía mirar desde arriba de la colina, entender la situación, poder postular una de las maravillas más grandes de la historia de la ciencia, que es la teoría de la selección natural, pero sin embargo no tener idea de porqué ocurría eso. Ese camino reduccionista nos llevó a lo más profundo. Pero luego viene un camino holístico, en donde entender con esas bases cómo se puede analizar o visualizar la evolución yendo a la parte molecular. Y ese camino es el camino que en parte vivimos nosotros, por lo menos en las últimas décadas del siglo XX. ¿Y por qué es tan importante este camino? Me atrevo a contarles una historia. Yo soy biólogo de formación, estudié en Exactas y Naturales de la UBA, y hay una rivalidad, una famosa rivalidad entre los psicólogos y los biólogos moleculares, es una maldad pero muy bien pensada por parte de los psicólogos, que cuentan que los biólogos moleculares se van habitualmente de campamento en el primer año, y se llevan un par de latas de viandada, paté y algunas latas de arroz, unos paquetes de arroz. Cuando se les termina esto, específicamente a los biólogos moleculares de la historia, se empiezan a morir de hambre y dicen, bueno, ok, ¿cómo conseguimos algo para que no sea la última lata de paté que nos queda para comer con arroz o viandada? Entonces viene un pastor, se acercan al pastor, y al pastor lo que le proponen básicamente es, vamos a hacer una apuesta, pastor, si nosotros adivinamos o calculamos con nuestros conocimientos cuántas ovejas tiene el rebaño, ¿nos vas a poder dar una? Así nos comemos un buen asado de oveja. Y el pastor dice, sí, por supuesto, no van a calcularlo de ninguna manera. Entonces se sientan, abren sus calculadoras, sus celulares, ven cómo pega el sol al rebaño de las ovejas, qué sombra deja, cuántas caquitas por unidad de superficie hay. Entonces dice, lo tenemos, pastor, son 1.324 ovejas. Y al pastor, se le cae la mandíbula. Dice, no lo puedo creer. Sí, efectivamente, tengo ese número de ovejas. Así que bueno, adelante, pasa a buscarla. Entonces uno de los biólogos moleculares pasa una pierna, pasa otra por el alambrado, levanta el bicho y le dice, para, para, para. Y yo les digo, ¿qué estudian ustedes? ¿Me devolvés la oveja? Y se miran los tres y dicen, sí, por supuesto, decinos porque no hay manera de que lo adivinen. Dice, ¿ustedes son biólogos moleculares? Dice, mira, sí, sí, ¿cómo te diste cuenta? Dice, no, porque te está llevando el pastor alemán en lugar de la oveja. Lo que significa esto, básicamente, es que los biólogos moleculares tenemos una tendencia a mirar lo que pasa adentro. Y si no observamos desde afuera el conjunto de las características, no vamos a llegar a ningún lado. Y para eso tenemos que trabajar de manera conjunta, con los biotecnólogos, los informáticos, y sobre todo los médicos que nos dan este panorama del fenotipo. Y por supuesto patólogos, ahora voy a incluir unas cuantas cosas relacionadas. Así que, la moraleja es que el árbol no tape al bosque, o en este caso, digamos, no nos olvidemos que estamos trabajando no con una célula, una organela o un conjunto molecular de tal complejo, sino que vayamos para afuera y nos demos cuenta cuál es el fenotipo real. Y tener esta visión integrativa en todo momento. Acá estaba la foto que no sabía si había puesto. Cómo, digamos, este árbol de la biología de sistemas se puede asemejar a un interactoma de los factores que llevan adelante todas y cada una de las facciones a nivel transcripcional dentro de la célula. Bueno, muy bien. Esto simplemente para comentar cómo visualizo, cómo trabajo con mis estudiantes a nivel redes sociales qué es lo que pasa en la célula, y a nivel familia. Cuando uno estudia un gen, que fue lo que yo hice durante 10 años de mi vida en mi doctorado, un doctorado largo, por cierto, estamos hablando de tener un hijo único, estudiar un gen y hacer genética. Después, cuando uno empieza a estudiar varios genes y se asocia con algunos laboratorios amigos, dice, bueno, ya es una familia numerosa. Después, eso es la genómica, básicamente. Después, cuando uno empieza a entender que no solamente son ítems, sino que algunos están aumentados, otros disminuidos, otros permanecen sin modificación, uno empieza a pensar en esta genómica funcional, en una genómica dura. Después viene el Facebook, el Facebook, ahora estoy un poco de modé con esta diapositiva, con este slide, pero bueno, es no solamente cómo suben y bajan, sino cómo interactúan ellos y cómo eso lleva al fenotipo. Y por último, la vida misma, ahí ya no hay red social que valga, es cómo un input genera con toda esa interacción una respuesta a un output. Y eso es lo que tratamos de entender desde la biología de sistemas. En resumen, hasta acá, lo que tenemos es una era, la era genómica, 1986, la visualización de que hay que generar un mapeo del genoma, es decir, una lectura del genoma completo, buscar las piezas del rompecabezas, y luego, a partir de 2001, comenzar a hacer hablar el genoma. Pero hacer hablar ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que le pedimos al genoma? Después vamos a hablar de otras cosas. Le pedimos tres cosas, es decir, la era que estamos viviendo es una era claramente posgenómica que tiene tres grandes objetivos. En primer lugar, tratar de entender cómo se regula el genoma, cómo es este efecto de la transcripción. En segundo, aumentar el volumen de genomas analizados, porque el proyecto Genoma Humano en ese sentido fue verdaderamente un chiste. Y por último, ver cómo el ambiente regula, es decir, es capaz de modificar la expresión de los genes. Y acá tenemos esas tres palabras claves, es decir, lo que buscamos en esta era posgenómica es entender la regulación, ampliar la variabilidad para tener un mapeo mucho mayor, mucho más heterogéneo en lo que sería la humanidad, y ver el efecto del ambiente. Y tal vez este punto es el que más me interesa ahora y que quiero compartir. ¿Cuál es el efecto del ambiente? ¿Cómo medimos el ambiente? ¿Y cómo podemos almacenar esos datos pertenecientes a pacientes? Nos interesa específicamente los pacientes. En 2008, me considero un pionero, un innovador en buscar o querer jugar con mis genes o tratar de entender algo más. Y bueno, 2008, 2007, hice el 23andMe y lo usé con mis alumnos, fascinado, nos encantaba. Entendíamos por qué 23andMe en aquel momento y ahora, porque cambió la página pero el objetivo es el mismo, vos pagame para que yo te lea los genes o te lea ciertos SNPs o lea los presentes, pero además de pagarme, dame tus datos de fenotipos. Es muy loco eso, porque uno paga esperando un servicio y en realidad paga y además da cosas. O sea, pero bueno, los nerds somos así y queremos saber más acerca de nosotros y también queremos comunicarlo. Así que, no tiene sentido analizar el genoma si uno no analiza el fenotipo o no analiza el comportamiento. Entonces, en ese momento comencé a codearme con gente muy interesante, con gente con objetivos altruistas, con capitales ángeles que tenían ganas de poner dinero en un proyecto sin fines de lucro. De hecho, trabajé 10 años en el proyecto Wikilife, 8 años, casi 8 o 10 años y bueno, nunca recibimos un peso porque estábamos trabajando para solucionar un problema, pero de una manera muy temprana. Les estoy hablando de ese 2008, 2009, casi 2010. Hace 10 años no se veían las cosas como se ven hoy. Entonces, ¿cómo podíamos aportar algo para que los datos de las personas, nosotros somos un cometa, un cometa que en lugar de ir tirando una estela de luz y de agua que se va desintegrando, somos personas que vamos caminando por nuestra vida tirando datos. ¿Cómo colectar esos datos que vamos tirando y ahí es donde nace Wikilife? En aquel momento, y por eso es que la charla se llama ahora con el signo de pregunta, esto fue en 2012, un par de años desde el momento que iniciamos el proyecto Wikilife y Data Donuts, por suerte, por cierto, bastante más joven el orador, en una charla del río Limay yo aseveraba que la salud tenía que ver con la unión de datos y que la unión de datos hacía la fuerza. Hoy en día no estoy tan seguro de eso, o por lo menos no estoy tan seguro de poder conseguirlo de una manera fácil. Es decir, hay una reticencia, hay un freno, hay un miedo a entregar estos datos. Bueno, ¿de dónde vienen? Justo Guillermo mencionaba algunos dispositivos, algunos ya no existen más, bandas de sueño, bueno, dispositivos de glucosa y almacenamiento de la glucemia de forma de curva, bueno, el Fitbit que también hacía mención en relación a esta base militar, bueno, el CEO, que creo que es el CEO y un montón de dispositivos como el Nike, RAN, o cualquiera, el RAN Keeper y todos los que traquean movimientos. Dijimos, todo esto tiene que ir a parar a un lugar que se pueda aprovechar, ¿sí? Entonces, medio, digamos, y están bloqueados, o sea, no son datos nuestros, son datos de ellos, lamentablemente. Entonces, ¿cómo adueñarnos de esos datos o cómo solicitarlos? Ahí nace el proyecto Wikilife y trata de almacenar datos de estilo de vida, digamos, de comportamiento y estilo de vida para luego compartirlos anonimizados completamente de manera gratuita. ¿Para quién? Para médicos, empresas, personas, digamos, nada, individuales, individuos, y tratar de utilizar eso para mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, pues, la generación de este árbol en donde todo está involucrado, incluso, como mencionaba Guillermo, un exposoma digital, es decir, en aquel momento, no hace tanto, 10 años, estamos hablando de la aparición del iPad, por ejemplo, en aquel momento, ese tipo de dispositivos, ¿cómo afectaba al individuo? Bueno, lamentablemente, la idea fue buenísima, el árbol nos llevó dos años la construcción de todo lo que podía pasar de una persona, pero tuvimos una mala noticia acá, conseguimos una entrevista, conseguimos la personería de non-profit organization en Estados Unidos, e incluso un montón de notas de diario, y la escuchamos 30 segundos a Geraldine Guerón, una de las fundadoras de Wikilive. En cualquier persona puede acceder a los datos, lo que hemos creado es una gran plataforma que tiene la capacidad de integrar tanto datos genéticos, como datos de estilo de vida, como detallos o datos clínicos. Entonces, no existe hasta el día de la fecha un lugar en donde permita, una infraestructura que permite integrar toda esa información en un solo lugar y que esa información esté disponible para el usuario o esté disponible para la comunidad científica o la comunidad médica. Entonces, lo que tenemos hoy en día es gente portando teléfonos o computadoras en su bolsillo en donde está trackeando las 24 horas de día del día información acerca de su estilo de vida, pero eso queda retenido en el bolsillo. Lo que Data Donuts propone es que esta información sea útil, no solo útil para el usuario, sino para el mundo en general. El usuario lo que puede hacer es tomar su información y empezar a correlacionar variables de uno mismo, lo que duermo con lo que como, lo que como con el ejercicio físico, con lo que la muevo y otras millones de años y le permite generar cambios a nivel de comportamiento. Bueno, y le permite generar cambios a nivel de comportamiento de manera tal de ir mejorando su calidad de vida. Esto era genial. La verdad es que yo estaba fascinado de participar de este proyecto hasta que lamentablemente tuvo que cerrar. O sea, obtuvimos muchísimas, muchísimas felicitaciones, premios, pero nadie donaba sus datos. Nadie, absolutamente, o sea, muy pocos, millones de datos, pero esos millones de datos no significan nada frente a lo que nosotros queríamos obtener. Entonces, ¿fuimos punta de flecha? ¿Fue un problema? Ahora lo voy a mencionar. Sí, yo creo que hace 10 años posicionarse de esa manera o solicitar eso era complicado. Sin embargo, por suerte, digamos, ahí vemos gente con mucho poder como el proyecto Baseline, en donde, digamos, básicamente está liderado por Google y universidades muy fuertes en Estados Unidos tratan de hacer esta colecta de datos y, digamos, convertir o, mejor dicho, mezclarlas, cruzarlas con 23AMI y otras plataformas de datos genómicos. Pero yendo específicamente a la parte, digamos, fisiológica y de patología, ¿sí? ¿Qué es el fenotipo? Digamos, también como mencionaba Guillermo, el fenotipo no es fácil de definir o, mejor dicho, necesita una definición como muy fina en este caso y hay un fenotipo de la persona y hay un fenotipo del tumor si nos vamos a salir hacia el área de la oncología. El tema es qué nos cuenta el tumor o qué le preguntamos al tumor. No hablamos de los genes, estamos hablando de cómo se manifiestan sus características. Entonces, así como tuvimos la era genómica, después la posgenómica, hoy en día estamos en una era que tiene que ver con la fenómica, es decir, tratar de entender o integrar el dato fenotípico de la persona y del tejido patológico. Bueno, básicamente hay muchas herramientas, digamos, no las voy a detallar, pero fíjense como en esta publicación de 2016, ya comienza a ver un mapa que permite no solamente tomar la carga mutacional de un tumor, sino también ver cómo es el microambiente, es decir, qué linfocitos, qué tipo de infiltrado inflamatorio existe, cuáles son las vías o los checkpoints que están modificados, qué tipo de inhibidores solubles o individuos metabólicos existen en el fenotipo y todo eso hace a entender el fenotipo del tumor, no solamente en lo visual, que ahora voy a hacer una mención antes de terminar, sino también en lo metabólico y esa es la clave, cruzar el fenotipo del tumor, el fenotipo de la patología con, por supuesto, el fenotipo o el ambiente de la persona y luego cruzarlo con la genética. Hay dos proyectos que les voy a mencionar o un proyecto y un informe, el Project GENI, que para mí es muy interesante más que nada por la cantidad de instituciones que están asociadas al mismo, depende de la American Association for Cancer Research y trata, todas estas instituciones están involucradas, cada vez se suman más y cada vez hay aportes mayores y lo que se trata de generar son bases de datos donde de manera digamos sistemática se puedan incluir en las bases datos para tomar decisiones y tomar decisiones de los clínicos por parte de los médicos. El esponsoreo hoy por hoy sobra pero la estrategia mediante la cual almacenar eso y tenerlo de manera certera precisa en el momento que se necesita todavía no está resuelta. Entonces tenemos la genómica por un lado que parecería estar resuelta y la fenómica por otro lado en donde entre otras cosas se está desarrollando mucho la histología es decir yo les decía recién no solo analizar qué vías metabólicas pueden estar alteradas sino también cuál es la forma cuál es el fenotipo que tiene el tumor y en relación a eso con la histología en relación a eso cómo utilizar la inteligencia artificial para poder determinar en un tejido en un corte este tipo de tumor va a responder a tal droga incluso sin saber nada acerca del genotipo del paciente y esto verdaderamente es maravilloso y es una de las cosas que hoy en día más me está cautivando. Por último y para terminar hay un informe de IQvia que verdaderamente me encantó es bastante nuevo de este año en donde se trata de analizar cuáles son los datos que verdaderamente existen para tomar una decisión es decir qué datos certeros existen solamente el 10% son datos son récords electrónicos o dispositivos que digamos utilizaron los clínicos dentro de una internación o dentro de un hospital y que pueden quedar almacenados el hospital italiano es un caso digamos bastante paradigmático al respecto porque lo viene realizando hace mucho tiempo pero todo lo demás es incertidumbre algunos datos clínicos bien o mal almacenados es un 18% algunos datos por encuestas un 3% después algunos datos fenotípicos por parte digamos del propio clínico o algún otro profesional que intervino bueno un 11% y después hay un gran desconcierto o una gran desinformación que es la mitad de los datos es decir nos está faltando muchísimo muchísimo para llegar al objetivo que poder realizar este link a pesar de que los datos están en donde nosotros estamos y donde los médicos están y donde los pacientes están pero sin embargo todavía eso no está no está amalgamado entonces el trabajo interdisciplinario parece totalmente digamos naive esta diapositiva pero es muy importante o sea tanto médico instituciones farmacéuticas nosocomios como los propios pacientes y pongo el tumor ahí no es un chiste es muy serio el aporte que puede hacer el tumor en el caso del estudio de una patología oncológica por supuesto es fundamental para que esto se pueda linkear y proyectar linkear y predecir linkear y generar una prognosis o por lo menos alguna prognosis bien acertada entonces esta genómica esta biología de sistema que estamos viviendo digamos no es ni una utopía no es ni chintopia como menciono acá a la izquierda ni es gene fiction o sea llegó para quedarse y llegó para quedarse en la mano de esta gran disciplina llamada genómica asociada a todo lo que lo rodea esto que significa la bioinformática y los dispositivos la participación de los bioingenieros y por supuesto los biotecnólogos y por qué no los así que bueno eso es todo espero haber sido claro y por supuesto abierto a cualquier consulta o comentario que quieran hacer muchísimas gracias Federico siempre es un placer escuchar tus presentaciones queríamos que estés presentando en la jornada así que lo conseguimos este año tenemos una pregunta de Guillermo te felicita por la presentación que ha sido muy interesante y pregunta desde la experiencia en el Wigilife cómo se trabajaron los aspectos de estandarización de los datos que se recogían bueno mira Guillermo fue un trabajo pero enorme enorme tanto los desarrolladores como los médicos y bueno los biólogos moleculares que trabajábamos tuvimos dos objetivos primero crear el árbol y después una vez que tuviésemos todos esos datos cómo tratar de digamos compilarlos para que sean comparables bueno eso fue un desafío que en parte no se terminó de cumplir igual la herramienta está disponible para la persona que la quiera usar porque desde el momento que cerró la fundación lo que sería la aplicación que de un repositorio pero era clave tratar de tener de una misma persona distintos datos y lo que nos pasaba era que las personas aportaban datos distintos entonces era muy difícil poder reducir las dimensiones de alguna manera cuando uno hace componentes principales de estas interacciones o sea no quedaba lo que nosotros queríamos sin embargo tratábamos de tomar cuáles eran los datos que se aportaban de manera más asidua y quedarnos con esos 3, 4, 5, 10 datos y poder realizar ajustes o proyecciones de la manera digamos más segura matemática estadísticamente y confiable para el que lo quisiera utilizar pero no tuvimos no logramos cerrar la parte de estandarización de manera óptima es decir no nos quedamos conformes simplemente por la por el bajo N ¿no? de datos obtenidos de datos de datos Gracias.